Ese edificio que están viendo podría ser declarado Bien de Interés Patrimonial. Fue fotografiado durante los bombardeos de la Guerra Civil en el año 1936, pero no pueden ni imaginarse en lo que se ha convertido este inmueble, María. La realidad actual es esta. La miseria se ha apoderado de este edificio. En él viven 15 familias en casas de 25 metros cuadrados. Nos hablan de humedades, nos hablan de ratas, en definitiva, de unas condiciones insalubres. Muchas humedades, luego muchos bichos, no tenemos ventilación. Esta es la alarmante situación en la que tienen que vivir los vecinos de este edificio del barrio de Entrevías. Accedemos a él. Esta es la entrada. Hay un pasillo muy estrecho que llega hasta un patio donde se reparten las 15 viviendas donde viven las familias en condiciones verdaderamente infrahumanas. Rubí, ¿tú cuántos años llevas viviendo aquí? Pues casi cinco años ya. ¿Y cuál es tu vivienda? Pues mira, la del 14. ¿Podemos verla? Claro que sí. ¿Cuántas personas vivís aquí? Cinco. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene esta vivienda? Pues 21 metros cuadrados. Te lo voy enseñando poco a poco. Apenas hay espacio para andar. Es muy estrecho. Sí, la verdad que sí, así a diario. Porque, claro, la habitación no tiene ventanas, no hay ventilación. La pared también se va yendo. Por eso pongo las toallas por si acaso. De arriba. Aquí como toques un poco más, se va todo. Viven con el miedo en el cuerpo. A mi niña es esta parte de aquí, mientras que estaba luchando, se les cayó esta parte encima. Ninguna de estas casas supera los 25 metros cuadrados. Los vecinos nos han dicho que hay incluso una mujer embarazada y vamos a intentar conocerla. ¿Qué tal? ¿De cuánto estás? De ocho meses. ¿De ocho meses ya? ¿Niño o niña? Niña. ¿Podemos ver tu casa? Claro, párrafo. ¿Cuántos metros cuadrados tienes en total? 20 metros cuadrados. ¿Qué? Se está cayendo por la humedad. Cada vez es mira. Mira, mira, se mueve prácticamente entero, vamos. Sí. Entramos en la de Cristina. El invierno pasado fue muy frío y respira su humedad. Paga 400 euros de alquiler. Vive con sus dos hijos y su madre. El pequeño dice, vamos a la casa grande o a la casa bonita, que esta casa no me gusta. Pero como vuelvo y repito, la prioridad es la prioridad. La comida y la alimentación. Tranquila. Tranquila. Una situación dura sobre todo porque malviven en un edificio que sin embargo tiene un gran valor. Es un edificio histórico, es un edificio de la época de la guerra civil española. Un edificio fotografiado por Robert Capa que demuestra por primera vez cómo la población sufría los conflictos armados, en este caso los bombardeos de la aviación alemana. Y por lo tanto creemos que tiene un valor histórico importante. Por eso desde la fundación que preside Félix han pedido que se declare bien de interés patrimonial y que a sus habitantes lo reubiquen en unas viviendas dignas. La foto fue tomada aquí, los agujeros de las metrallas de cuando los alemanes bombardearon las casas. Sin embargo, ¿sentís que vivís en un edificio de tal categoría? Pues no, la verdad que no porque en las situaciones que está, pues no. Pues este verano hemos tenido que poner estas tablas que tenemos aquí en el patio, las ponemos así en la puerta. De esta manera evitan que las ratas que a menudo ven entren en sus casas. Denuncian que residir aquí es un auténtico calvario y piden soluciones para no tener que vivir en estas lamentables condiciones.